En esta mañana para presentar la segunda edición de Algodayna Trialón Hard Style. Como su propio nombre indica, el triatlón de media distancia, lo que en muchísimas ocasiones los triatletas denominamos como la distancia de medio a idioma. Esto es lo que estamos presentando en esta mañana, esta segunda edición que se realizará el próximo fin de semana, en concreto el próximo sábado, a partir de las 14 de horas. Me acompaña en representación de la Asociación Deportiva Algodayna, que es junto con la consejera de deportes conectadora de este triatlón de media distancia, José José Rodríguez. Yo creo que entre los dos vamos a intentar ser capaces de explicar en qué consiste esta prueba deportiva, que está dentro de ese abanico de calendario que tenemos la consejera de deportes como pruebas, con un carácter un poco especial o excepcional. Por recordar un poco las pruebas, tenemos el Cross de Fuente del Marqués en el mes de enero, el Cubatlón, Ciudad de Canavaca en el mes de marzo, tenemos el Triatlón en el mes de agosto, que es el que estamos aquí ahora presentando, luego en octubre tenemos el Maratón al Pino al Mudaina y finalizamos este calendario de eventos deportivos en noviembre con la carrera de los 10.0, Canavaca 10.0. A través de una prueba deportiva necesitamos ser capaces de atraer una serie de personas que han traído por este deporte, pues vienen a visitar no solo Caravaca de la Cruz, sino la zona geográfica de Caravaca, lo que es la comarca del noroeste. Vienen con sus familiares, con sus acompañantes y la excusa es el deporte, pero al final es un fin de semana que pasan con nosotros y que a través de esta prueba deportiva intentaremos enseñar no solo ya nuestros paisajes fantásticos que tenemos en la comarca, sino también por nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra gente en definitiva. Tentándonos ya en el Mudaina, que en la Ucadistán, lo que he comentado antes, pues la prueba se realizará el próximo sábado, 27 de agosto, con salida a las 14 horas del Embase de Largos, el término municipal de Cejí y llegada aquí en Caravaca, en el Complejo Fernández-Francico. Tentamos un poco en lo que es la prueba, pues bien, el horario va a ser a las 2 de la tarde, la salida inicial es del pantano de Largos. Este año va a resaltar un poco un cambio en el recorrido en el sector ciclista, puesto que se ha modificado el pantano, pues estimamos por conveniente y consultamos con diversos deportistas de aquí de la zona de la zona de modificar el recorrido, como he dicho, y pasarlo por Cejín. Pasaría por la carretera de Canara, la carretera vieja de Canara, a Cejín, y ya tendría un primer paso por Caravaca, o sea que el año pasado no estuvo, y ya Dirección Moratalla cogería en el circuito ya igual que el año pasado. Ya volverían otra vez aquí a Caravaca, en torno a las cinco y media, los primeros participantes, y ya la carretera que se desarrollaría igualmente en la alameda de la carretera activa de Montero. La carretera de Nostal es la acción de los participantes, y ya pues todos los preparativos para empezar el triatlón a las dos de la tarde. Si cabe, pues un poco destacar y agradecer a los colaboradores, tanto empresas como instituciones, los ayuntamientos de los municipios por los cuales pasamos, en este caso sería Monatalla, Cejín y Caravaca, y organismos como Protección Civil, Cruz Roja, OPERO, y como he dicho también, pues empresas que se vuelcan con el evento y sin ellos tampoco sería viable ni se podría hacer. También agradecer, ya que estamos puestos en la labor, a todos los voluntarios que desinteresadamente se acercan a ayudarnos y hacen posible que todo esto sea una prueba que tenga éxito. Y puesto que lo vamos a hacer en la segunda edición, es que tiene éxito. Esperemos que no sea la última. He intentado buscar, si ya el año pasado ya de por sí era un recorrido bastante atractivo, pues este año, sin lugar a dudas, que pensamos que van a ser muchísimo más atractivos, puesto que la ubicación del sector de natación en el pase de árbol nos ofrecía muchísimas más posibilidades. Como han comentado, el paso por Cejín yo creo que es muy atractivo, el paso por la Alameda de Caravaca, y ese primer paso por Caravaca de la Cruz, que, bueno, yo creo que el horario importante, ¿no?, de saber que por Caravaca de la Cruz, sobre las 3 de la tarde, pues ya van a empezar a pasar los triatletas, dirección a 100 de la tarde. Y que luego, aproximadamente, sobre las 5 de la tarde, se estima la llegada del primer participante a Caravaca de la Cruz. Yo creo que esos son los horarios que, bueno, que debemos estar pendientes de todas aquellas personas que estamos interesados y que yo creo que debemos apoyar a estos fantásticos triatletas, que es un deporte con unas connotaciones muy especiales, puesto que, hablar de larga distancia, de natación, ciclismo, de carrera, que, pues sin lugar a dudas, que hace de este deporte, pues que sea un tanto especial y que se conjugue muchísimo, ¿no?, la preparación de cuerpos y seguridad del Estado, tanto de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Equipos de Alicante Suacuático de la Lección de Murcia, bomberos y voluntarios, ¿no?, aproximadamente van a ser 200 los efectivos que vamos a estar ahí para velar tanto con la seguridad y las emergencias en aquellos casos que se ven, que, vamos a ver, que sean lo menor posible, ¿no?, pero que está previsto un gran dispositivo para atender todas las necesidades de todos los triatletas. También podemos comentar que, bueno, que este año la participación se ha aumentado con respecto a la elección anterior y algo que nos llama bastante la atención es el nivel de los triatletas, ¿no? Hay aproximadamente 15 o 20 triatletas en categoría élite y en muchísimo nivel en el panorama nacional. Ahí están los casos de Francisco Fernández Cortés, está Alberto Bravo, está Oscar Vizcarra, está Maldonado, la chica, la Esther Rodríguez, Ana Casares, como he comentado ahí alguno que, sin lugar de duda, me nominare, o lo conociamos con Alejandro Jiménez Valverde. Y, sin lugar de duda, tenemos aquí también, en Carabella Cruz, otro triatleta que pensamos que lo va a hacer muy bien, porque viene del Iron Band de Frankfurt y ha hecho un gran tiempo, que es José Antonio Villa Plaza. Aproximadamente 15 o 20 triatletas de muchísimo nivel que, sin lugar de duda, estamos convencidos de que le va a dar un prestigio enorme en esta segunda edición de Almudain hacia el Long Hamistán. Y poco más que ya vi, yo creo que tenemos una oportunidad para acercarnos y vivir deporte en estado puro. El próximo sábado, tenemos el horario de salida a las 14 horas, pero en Carabella Cruz, tanto el primer paso de los triatletas en el sector del ciclismo, como la llegada del sector del ciclismo y toda la carrera íntegra, toda la carrera de aquí, que va a ser en el paseo de la Alameda de Carabella Cruz, pues tenemos durante toda la tarde, prácticamente, cualquier momento. Yo pienso que el pasado de agosto, que se va a dudar, nos apetece ir al poli y hacer otro tipo de actividades, pero no todos los sábados se dan las circunstancias de poder realizar una prueba de estas connotaciones en nuestro municipio. Y pienso que ya no solo para nosotros, sino incluso para los niños. Yo creo que es importante que, si nos gusta el deporte y queremos que nuestros hijos practiquen deporte y estén vinculados al deporte porque pensamos que es bueno para ellos, pues es una magnífica ocasión para ir y que vean deporte en estado puro, que vean deportistas que han tenido que realizar una preparación extraordinaria para poder ponerse simplemente en la línea de salida de una prueba de este tipo, simplemente acabarla ya en todo un éxito y, bueno, un poco más que añadir. Muchísimas gracias a todos si tenéis cualquier duda y esa invitación, tanto a los medios de comunicación como a todas aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que el próximo sábado, pues tenemos toda la tarde para poder acercarnos a algunos de los distintos puntos del recorrido y disfrutar del primer aviso del deporte. ¿Cuánta gente se ha previsto de que participen en la línea de salida? Sí, la inscripción se ha cerrado en 200 participantes. ¿Pero se puede adquirir más? No, ya está encerrado todo. Sí, se cierra con una semana de alteración para hacer todo lo preparativo y garantizar la seguridad y, sobre todo, ambientamiento, comida, una prueba muy compleja y todos esos pequeños detalles son muy importantes para poder acabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!